el reino de Dios oye las reverencias Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayana Namaskritia Naranchaiva Narotaman Devinsurasa Timbiasan Tatavoyayan Udhiraye Vamos a leer, dice Sadarsa Vimangriya Navaso Varadadrubaviyada Dasadiso Rakapitan y Boditan Tan pronto como se manifestaron las señales de su liberación vio que del cielo descendió un hermoso avión era como si descendiese la luna llena iluminando con un brillo de las diez direcciones significado de Shila Prabhupada hay distintos niveles de conocimiento adquirido conocimiento directo, o sea el de la percepción así, experimental, empírico conocimiento recibido de las autoridades es escuchar a las autoridades, suti conocimiento trascendental conocimiento que está fuera al alcance de los sentidos es paradoxia y por último conocimiento espiritual aquí hay que superar la etapa de adquirir conocimiento por el proceso descendente se sitúa de inmediato en el plano trascendental liberado del concepto material de la vida Druga Maharaj estaba situado en el plano del conocimiento trascendental y podía percibir la presencia de un avión trascendental tan brillante como la luna llena cosa que no es posible en las etapas de percepción directa ni indirecta de conocimiento ese conocimiento es un favor especial de la suprema personalidad de Dios sin embargo podemos elevarnos hasta el plano de conocimiento mediante el proceso gradual de avance en el servicio devocional o el proceso de conciencia de Krishna traducción otra vez tan pronto como se manifestaron las señales de su liberación vio que del cielo descendió un hermoso avión era como si descendiese la luna llena iluminando con su brillo las diez direcciones congayana timiranda si hayananyana salakaya chaksuru militan llena tasamaysi uravenamaha si chaitanya manovistan estapitan llena butale soyanrupa kadha mahyan tadati suapadanti kanyaya si Krishna chaitanya prahuni tiananda ya ya duetakada jarsiva sadhigura vacta brinda jare Krishna jare Krishna 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 jare 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 Rama jare Rama jare Rama Rama jare jare bueno aquí es interesante como Dhruva Maharaj vio como aeronaves vaikuntas vaikuntas rines vinieron por el del mundo espiritual de hecho en los textos ácidos se hablan de diferentes tipos de vimanas en diferentes vehículos aéreos los vimanas se puede traducir como avión como aeronave no sé si creo también en los idiomas vernáculas de la India o sea que no es la lengua sagrada que es el sánscrito se utiliza también todavía vimana como avión vamos a checarlo un poquito aquí en el los traductores muy interesante esto vamos a buscar si porque yo leo un artículo sobre como en chino la palabra avión ya existía en el lenguaje chino a ver vamos a ver si vimán lo mismo miren vamos a ver como se oye en el como se llama en el hindi avión que quiere decir miren vamos a ver vimán 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 o sea vimán en hindi entonces es interesante este punto porque existe una tendencia actualmente hay una teoría que se llama la teoría de los alienígenas ancestrales o astronautas ancestrales hay una teoría esa materia ha sido muy promovida en programas de divulgación científica como son History Channel también Discovery Channel basadas en ideas el más famoso promotor de esta idea es Eric Bontaniken esta teoría dice ya hemos tocado aquí hay una clase en nuestro canal de YouTube verdad en el que se compara esta teoría dice que el hombre en el pasado en la tierra vinieron seres de otros planetas astronautas pero que esos que se conocen ahora como devas o dioses eran en realidad astronautas de otros planetas otros mundos que vinieron en naves físicas físicas y estos devas este como se llama estos digo astronautas dieron origen a las religiones que se la adoren como dioses esa es una teoría interesante que tiene pizcas de la verdad porque efectivamente en el pasado si venían seres de otros planetas a la tierra a incluso hay la teoría que dice entre ellos que un día estos este estos astronautas venían y como estaban lejos de sus esposas este tenían una gran necesidad de amor carnal de tener así y se encontraron con las este homínidas no changuitas que andaban por ahí no hombres monitas así como van como los vannaras védicos que son hombres mono y tenían tanta necesidad y los vieron tan guapos las las homínidas ¿sabías eso Rada? los vieron tan guapos seguro que una especie vio muy guapa a la otra especie así bueno y que se juntan con ellas y que dan origen al homo sapiens el mono se volvió hombre de esa manera y así empezó el homo sapiens los hombros más evolucionados y esta es la teoría y también hay una pero fíjense que eso para ahorita a muchos eso no eso lo ven como locura muchos científicos lo ven como una una fantasía total todo un trip de opio un viaje de opio se fumaron un opio hicieron alucinaciones pero en realidad hay una teoría que se llama Panspernia creo se llama que dice que de un meteoro que vino que traía la vida traía los seres vivos en un meteoro viajaron o sea era una nave su nave era el meteoro cayeron aquí en la tierra en una sopa cósmica y crearon la vida porque como científicamente matemáticamente a los estudios matemáticos refutan la teoría por medio la teoría de la de la ¿cómo se llama? de la información y todavía como el origen de la vida es una cosa inexplicable en términos empíricos científicos porque existe la vida en términos materialistas cómo surgió la vida la teoría empezó con Charles Darwin que dice hay una parte que era una carta y lo documentan muy bien nuestros devotos científicos Sadaputa Das y Utakarma Prabhu y Sadaputa Das que está en la Gracia de Srila que está en el Srila en el Ila de Krishna que está allá con Krishna él lo documenta muy bien que dice que hay una carta de Darwin que dice posiblemente había un charco lleno de metano y metido de gases y lodo y mugre y media y ahí surgió la vida casual se formó solita la vida así y luego esta teoría fue retomada por otro biólogo comunista que se llamaba Oparin que era de Soviet comunista que dice que en el principio en un charco acá cayó un rayo y ese rayo formó la vida o sea ahorita vamos a ver cómo eso tiene esos elementos tienen un poco de ahorita de ciertos mitos parte de los es como un mito cosmogónico de acuerdo a la antropología cultural y a la filosofía también se llama mito cosmogónico bueno porque porque habla de la generación o sea resulta que entonces apareció la vida pero ya luego hicieron muchos estudios científicos entre ellos hay un estudio que se llama evolución química cuentos de adas molecular por el bacteriante instituto el doctor Damos Darsin y el doctor Richard Edtonson donde comprueba científicamente con muchas bases científicas que es imposible que cree vida de hecho hubo un experimento que hizo Oparin un experimento que puso gases como metano y gas orgánico y pasó una carga eléctrica y aparecieron unas moléculas así parecidas a ciertas moléculas este como se llama parecidas aminoácidos pero esos aminoácidos son los las moléculas que forman las proteínas que tienen las células pero este tipo de aminoácidos específicos que se forma no encaja en ningún organismo molecular vivo se lo ponen o sea se lo poniamos como un injerto como una clonación que meten así le quitan ese gen y le ponen genes a las células de esos cromosomas de esos como se llama aminoácidos son venenosos o sea se pueden ser matan al acero no las hacen vivir además no existe prueba geológica en todo el estudio de la geología que han investigado ya que abrieron toda la corteza así de que hubo una atmósfera de metano en el pasado una gran nube de metano en la tierra no existe prueba de que existiera eso entonces ya esa teoría se descartó había otra teoría que llamaba los conservados de Fox otro químico creo que era de materialista muy simpatizante de teorías marxistas también porque Oparin dice en su teoría del origen de la vida que Prapa lo aplasta en el libro de la vida proviene de la vida Prapa aplasta esa teoría filosóficamente esa teoría dice que bueno la cuestión es que bueno esa teoría se desechó de Oparin pero él decía que en el principio había una sopa un gran calo cósmico de metano una atmósfera metánica llena de muchos elementos químicos así orgánicos que pum la explosión de un rayo que cayó del cielo y entonces creó la chispa de la vida creó la vida pero entonces la molécula esa unicelular se empezó a organizar y creó más se bipartió era una sola se hizo muchas 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 y eran comunistas tenían un sistema comunista y cantaban la internacional comunista todos los días como en Rusia y le traían una hoja y un martillo y una bandera roja así dice Oparin en su mitología ¿por qué es mitología? chistoso porque hay como se llama ahorita se me fue la canción de los bosques se me fue que es una épica de los celtas de los nors de los vikingos cuenta que una vez la diosa nada tiene su nombre vikingo se enojó mucho y bostezó y aventó un escupitajo lleno de fuego así como un rayo pum que cayó en la tierra en el océano primordial original y creó la primera chispa de vida y de creó a Thor a Odín y se pelearon entre todos los dioses y Odín llegó a ser el supremo y de Embla y creó de un fresno de un olmo a Embla y de un fresno a Embla la primera mujer y de un olmo a Odín a su hijo a Odín dos y así fueron los primeros seres vivos exactamente el mismo mito nada más que explicado de una manera así y avientan un rollo de paradas que nadie entiende así súper técnicas de química que la ecuación de los benzenos de hipocloruros y no sé que nadie entiende ni ellos entienden y hacen un montón de fórmulas químicas yo aprendí eso de niño tanto en la secundaria como en yo estudiaba la carrera de la laboratorista clínico y aprendí todas las fórmulas hacer las fórmulas químicas de puros cachos y no sé qué no sé cuánto y todo es un lenguaje ya creado que tiene lenguaje con un simbolismo y así se crea un mito ¿por qué es un mito? porque pues así es un mito porque nadie puede observar eso y es súper natural en el laboratorio oparín quiso hacer eso y sacó esos aminoácidos que son no son ser son aminoácidos venenosos que no tienen nada de vida no son nada de ser vivos otra cosa que hicieron fue Fox creó los conservados también una mezcla de químicas así que burbujitas que salían moléculas que hacían más moléculas que producían más moléculas pero necesitaban enzimas cuando le ponían otra vez hacían más moléculas cuando te decían reproducían más moléculas o sea una reacción química común Prapa siempre se ridiculizaba eso diciendo que era como ¿cómo se llama esto? como los Alka-Seltzer así ustedes ponen un poco de ¿cómo se llama esto? cal con limón en agua se hace una efervescencia y ya ahí está la vida mira si me explico pero eso no es vida de hecho no tiene cero o sea eso no hay vida Prapa siempre daba el argumento la vida proviene de la vida que ¿cómo se llama? que si fuera cierto eso bueno junten todos los químicos y un cuerpo muerto póngale eso y revívalo o haga una célula viva así un ser vivo que de repente brinca un mosquito una mosca un ser vivo y no se puede crear vida o sea ya han intentado con todo y demás han agarrado cuerpos juntan todas las células y le ponen otra vez nuevas le reemplazan las que ya sube está muerta le ponen otra y no vive que es lo que le pasan carga eléctrica y no vive y un cuerpo muerto tiene todos los elementos todos las células va a morir tiene todito pero no se puede revivir ha habido casos de gente que muere y vive hasta 24 horas estado muerta en amor y vuelve a vivir si vuelve a revivir y hablan de su experiencia fuera del cuerpo un cuerpo el mundo astral todo el mundo astral sutil es lo que es lo que ahorita se observa y luego los materias es que se llama ansiedad este delirio redless ¿cómo se puede llamar eso? de estrés redless así de impaciencia de desesperación de así no realiza inquietud de desesperación que eran delirios y siempre entran tonterías pero el hecho es que todas las experiencias son semejantes hablan de ocupar curso en un túnel que son los nadis donde sale el alma y luego ve una luz así una entidad luminosa luminosa que es para matma y hablan así que llegan a lugares paradisiales celestiales algunos ven caminos en el espacio que vienen ángeles y en carruajes se los llevan así que es lo que vamos a hablar ahorita ¿sí? que son los caminos son los diferentes ¿cómo le llaman esos caminos Radha? nadis también ¿verdad? son caminos celestiales que usan los yoguis para viajar en el espacio de hecho los ríos celestiales es como el gange sky porque en los veas se habla que hay la dimensión física burda de los cinco elementos pero hay dimensiones sutiles y también las dimensiones espirituales entonces las dimensiones sutiles no son vistas con los sentidos burdos no vemos la mente la inteligencia no vemos los fantasmas son los que se manifiesten cuando sus cuerpos son más de qué de sonrada los cuerpos de los fantasmas manejan un cuerpo de qué de bata y qué bata de aire es así que por eso manifiestan lo que se llama esa espuma que se saca por la boca o sea ectoplasma y deja marquitas así y se ven a veces así como una nubecita que pasa el fantasma que los filman esto también lo estudiamos para psicólogos esta rama también de científicos entonces el doctor Rorín que es ateo y murió siendo un ateo esa persona estudió en buscados de fantasmas y filmaron efectos que tenían los efectos que tenían los fantasmas pero bueno el punto aquí es este que todo ese argumento que sacan esas lucubraciones del origen que ven en el pasado que el hombre del pasado que la vida se creó así todas esas teorías son mitos porque no se pueden observar no tenemos máquinas del tiempo pero esas personas ya ven el pasado agarran su bola de cristal y ven el pasado imagínense nada más ven el pasado bueno entonces bien interesante esto porque la paspermia dice ahora que ya como bien que no se puede comprobar todo eso fue una total como le dicen los argentinos una charada una charada una charada una charada fue una completa charada le dicen una cosa así fue una completa una especulación fantástica lucurativa resulta que la paspermia la siguiente teoría parecía la de los astronautas ancestrales que dice que en realidad ah eso que la vida vino en un meteoro los seres vivos y se reprodujeron y fueron evolucionando podía dar una conferencia con todo detalles científicos pruebas porque la teoría evolutiva es una teoría no es una ley ni se comprobado ni está comprobada de hecho muchos científicos especializados hablan como teoría y cuáles son sus dudas de hecho Darwin mismo le dedica a los últimos capítulos sobre el origen de las especies a refutar su teoría en los ¿qué? ¿cómo le llama esa parte? los problemas de la teoría explica cómo no había los fósiles y después de 120 años de la teoría darwiniana un famoso especialista de Harvard en fósiles dijo ahora estamos peor que cuando Darwin más pruebas nos meten que la teoría no hay cambios al contrario están los fósiles vivientes son pruebas empíricas observables repetibles que en el ámbar que tiene 100 millones de años la época de los dinosauros jurásica el ámbar tiene mosquitos arañas ranas hasta ratones que son igualitos a los de ahorita y están de a 100 millones de años de antigüedad en fin el libro de Forgeven Archaeology Human Rights doctor Richard Thompson doctor Michael Cremó comprueban con pruebas de las paleontológicas y muchas pruebas paleontológicas y arqueológicas cerámicas toda la arqueología que el hombre ha vivido por millones de años hay vasijas de zinc sacadas de los extractos de las capas en las capas así de ahí en Massachusetts sacaron de una es una capa que más de 600 millones de años es una etapa carborígena una etapa muy baja que encontraron al explotar una mina sacaron eso y apareció una vasija con el zinc de ahí viene la teoría de que fueron aliens los que las trajeron pero la teoría es la que comprobó Dutakarma cuando en un congreso mundial que se llama en una ponencia del tiempo puránico dijo en el congreso de la ciudad mundial de arqueólogos allá tiene rato eso es en los noventas en los principios de los dos mil el fin de los noventa le saca el punto que eso es porque en otras yugas se repiten eso es todo por eso da ciclo de yugas en fin son interpretaciones se llama filosofía de la ciencia la teoría evolutiva es parte de la filosofía de la ciencia me explico es una filosofía una teoría filosófica es parte de un área muy respetable de la ciencia se llama filosofía de la ciencia pero esto es una teoría el origen del hombre y la vida es la gran incógnita no se puede saber está más allá del alcance empírico y de creer mitos inventados por personas hace 120 años 150 años en el siglo XIX el siglo de las luces el siglo del materialismo de la secularidad de quitar a Dios mejor creó lo que dicen las escrituras védicas ¿verdad? hay más pruebas que lo que dice Krishna esa es la verdad y Prapa quería por eso que hubiera devotos científicos Prapa quería que hubiera buenos devotos administradores buenos devotos científicos buenos devotos filósofos quería que Mayapur el objetivo de hacer el templo de Mayapur es tener una universidad para estudiar doctorados y maestrías ¿y cómo se llama? máster y licenciaturas en teología para predicar en todo el mundo y además una escuela también con preparatoria y secundaria para que la gente educada mandara a sus hijos a estudiar ahí eso fue el objetivo que hubo para eso era el templo de Yanamandir y ahorita todo se quedó en el Yanamandir y la universidad hasta la fecha está cero lamentablemente muy interesante este tema pero yo me estoy hablando de que así es esa teoría bueno pero la gente que muere se ha visto la gente piadosa porque la gente la gente mucha gente en la experiencia de muerte clínica mucha gente tiene experiencias de que se llama experiencias negativas de vida cercanas le llaman cercanas realmente de muerte clínica porque está muerto el cuerpo no hay cero vida ya no manda no hay ningún registro de ninguna onda ya está frito frío muerto ni una célula está funcionando en el cerebro con los aparatos que hacen de escáner ni uno y la gente ve que es llevada por monstruos los llamadutas que se los llevan hay un caso que lo documentaron muy bien los especialistas investigadores doctor ay como se llama este clon se me fue el nombre porque Nielo Sil es un doctor una especie en cardiología con la clínica que estudió las experiencias cercanas la experiencia de muerte clínica no cercanas muerte clínica la estudió así le ponen para quererle decir que no estaban muertos muerte clínica está el cuerpo bien friote bien muerto de una niña porque decían es que es cultural eso porque hay una gente que veo diferentes experiencias no es que cada uno tiene diferentes experiencias krishna lo dice que el destino después de la muerte es de acuerdo al karma entonces una niña que este estaba este muere la niña chiquita y de repente vienen los llamadutas la amarran con una soga de la piel la jalan y la llevan por un lugar horrendo dice que era horrendo y fueron y vió un lugar así feo y llegaron ante el trono de Yamaras Prabhuduta Karman en el libro Human Devolution ahí este explica también las investigaciones del doctor Jan Stevenson que es el más grande investigador científico de la Universidad de Virginia sobre estos temas de vida de New York que recuerda vidas anteriores y experiencias cercanas a la muerte en India también mucha gente vio los llamadutas y hay otro médico en Tailandia que también la gente acepta los llamadutas que muere y vieron los llamadutas ahorita va a contar unos casos entonces es interesante porque esta niña porque luego dice no es que es cultural porque los cristianos ven a Cristo o ven ángeles ven caminos en el cielo algunos cristianos otros ven así que dicen que es cultural pues bien el argumento es que aquí unas personas cristianas han visto que son llevados por demonios dicen me llevaron demonios hay pinturas del medioevo renacimiento que demonios están jalando con sogas a la gente porque gente que tuvo muerte clínica y volvió a revivir hablan de esa experiencia que seres monstruosos que así como los orcos que salen en el señor de los anillos han visto se les mostró son los llamadutas re horribles se los llevan entonces hay una niña que muere aquí en occidente y muere y se la llevan con una soga a los llamadutas y cuando despierta tiene una en su pierna en el lado físico aparece una marca así una cicatriz de que la amarraron que no tenía antes que los médicos le habían checado no tenía apareció después de esa experiencia porque lo sutil también viene a lo burdo de lo espiritual como los vaisnavas que iba al mundo espiritual cuando despertaba tenía parafernal en el mundo espiritual traía colores de traía este guirnalas así hermosa que le había puesto chaitania las traía de allá de esa dimensión es una dimensión sutil entonces la gente la gente pecaminosa se llevaba por los llamadutas muy pecaminosa la gente que no hace oración como lo dice Amaras la gente que no practica que comete pecado no hace expiación cada religión tiene sistemas de expiación oración todo para que cuando llegue la muerte no sean juzgadas así mal por Yamaras por eso le hacen los novenarios los nueve días como dice el Garuda Purana que por nueve días se le debe ofrecer a los parientes partidos Prashadan porque les da mucha hambre mucha sed en el camino y tienen que tomar así agua y Prashadan y su cuerpo sutil se está reformando para ser un cuerpo celestial así cuando llevan con Yamaras Yamaras luego luego los ponen en los lugares celestiales sobre todo Pitriloca Pitriloca el país de los antepasados los planetas de los antepasados que están ahí están en el mismo lugar mismo loca llama loca pero ahí luego están los infiernos son otros locas Prashadan en su libro Sagrado Universo y en la etélica cosmografía en qué constelación está ese lugar muy interesante Prashadan le pidió a sus discípulos científicos que investigaran el quinto canto y de de codificar en el lenguaje en que está hecho porque tiene un lenguaje un código todo lenguaje es un código todos los simbolismos todo para ir sacando todo como está esa dimensión bueno entonces sucede que las personas los bisnudutas vienen los hay por ejemplo gente que muere y dice que llegan a carruajes y se lo llevan ángeles y van así por el camino y ven ángeles volando y ven así experiencias de ese tipo la tuvieron Mohammed en su famosa el miraj que hace una ascensión unos eruditos musulmanes siendo un poco más materialistas que fue un sueño otros dicen que fue una revelación que llegó una yegua alada con cara de mujer si una yegua y le sube y lo elevan al profeta lo eleva y lo va por los que los siete cielos los siete sistemas planetarios celestiales hasta llegar al trono de Dios todo eso lo explica el miraj Enoch tiene una elevación similar Enoch uno de los profetas bíblicos que se cita en la biblia como un libro auténtico y luego lo quitaron habla de que también subió por los siete cielos y hasta llegar al trono de Dios Rebus a la puta lo explica eso es su libro en uno de sus libros creo que es alguien idéntico o algo así o no hace esas comparaciones como existe en experiencia en experiencia mística la gente tiene experiencias así y así son llevados por ejemplo Elías también es llevado con un carro de fuego el profeta y se lo llevan a los planes celestiales viene la biblia así hay carros celestiales carros gandarvas con caballos gandarvas que corren por el cielo que son como pegasos luego ahora les puede explicar que eran los pegasos porque vienen en los textos védicos que lo usaban los semidioses para así que vuelan por el cielo chuc 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 si y otros usaban mulas como los que traía rávana cuando captura cita no era un vampiro como la película última era un vampiro gigante eran carros jalados por mulas que usaban celestiales también también dice que los duendes usaban carros así que volaban así es interesante todas las experiencias así son sutiles y también la gente piadosa ve caminos en el cielo celestial donde lo he llevado y la gente azúrica es llevada por lugares candentes horribles caminos dice el Badatán así como el libro de los muertos egipcios y el libro de los muertos maya que descienden a mitante cutli a los prensos infernados también el señor de los que los juzga a los muertos que es llamarás y a mil en maya mitante cutli el señor de los muertos y los juzga para ver si van a los infiernos y luego vuelven a nacer otra vez como animal lo dicen las creencias mayas y aztecas también es interesante aunque no es el mismo concepto la transmigración como los veas pero sí parecido y casi todos los textos sagrados hablan de esos juicios ¿no? así muy interesante todo esto muy interesante entonces bien interesante y aquí es bien importante que para poder entender este conocimiento si dice que hay que trascender el conocimiento empírico tiene que escuchar con plena fe a la acharya si el fundador acharya hay que tener completa fe en las acharyas y el más espiritual también porque el más espiritual es el ¿cómo se llama? el maestro espiritual es el el representante de Sila Pravapa el fundador acharya ¿eh? es muy importante eso el maestro espiritual es el fundador acharya es el representante de Krishna de Pravapa mi guru maharas si la acharya dice nosotros valemos porque repetimos seguimos estrictamente lo que Pravapa dice si un guru dice algo que no dice Sila Pravapa que no están las señas de Pravapa y que decir si cuestiona la autoridad de Pravapa dijo mi guru que cuestione la autoridad de Sila Pravapa lo reinterpreta Pravapa y le ponga en duda sobre su absoluta autoridad queda toda su iluminación espiritual queda anulada no lo hace genuino genuino es aquel que repite lo mismo que enseñó el guru Pravapa repitió lo que enseñó todo su guru maharas su guru de su guru su guru de Chaitanya de Krishna todo así viene el parampara exactamente sin cambio sin nada uno no debe desafiar al fundador acharya jamás porque esa es la tercera ofensa al canto del santo nombre de Krishna Sila Pravapa además no nada más es un fundador acharya dice en Harinam Chintamani cuando Chaitanya Mahaprabhu habló con Haridas le dijo Chaitanya dijo lo que salga de tu boca viene directo de Krishna Chaitanya lo vendió Haridas y habla en el sexto capítulo la ofenda del guru avaya ofender al maestro espiritual respreciar al maestro espiritual como hombre ordinario dice ahí las enseñanzas de los astapakacharyas tienen un son deben ser honradas especialmente el adiguru fundador acharya del sampradaya o sea como en nuestra asociación discipulada como nosotros es el guru el zigzaguru prominente el máximo guru y la máxima autoridad y no la opinión de cualquier otro maestro y cualquier otro dudito y para terminar nuestra clase porque me están siguiendo no sé quién es porque no lo dan en el teléfono estoy en la compu aquí no puedo ver quién esté o no sé cómo ver quién está muchas gracias por seguirnos pueden hacer un comentario si quieren una pregunta hubo una persona por ahí verdad que ya no estaba que hacía un servicio en el liderazgo del secretario del gbc y daba conferencias muy interesas muy buenas o sea pero bueno vaya el poder es tan poderoso es tan poderoso que sacó un libro muy ofensivo para justificar ciertas condusas que están antes aprobadas por escrituras y por razones de propas diciendo que propas se había equivocado y cosas así muy ofensivas realmente pero él daba un argumento que quiero ahorita aclarar para que quede bien claro para que no le laven el coco de conductas que no son sobre el sexo ilícito prapa definió como sexo ilícito el que es dentro del matrimonio para procraquecer entre hombre y mujer es la única cosa aprobada dentro del matrimonio sagrado prapa ha sagrado en un contrato social como ir a sacar el contrato eso es un contrato social claro no sagrado dijo prapa como ya hemos dicho vivaja en nuestras tradiciones vivaja en otras tradiciones tienen su matrimonio sagrado sacramento sanzcara dentro de sanzcara y verdad para procrear que es hombre y mujer es lo único pero una persona que quería justificar otras otras conductas incluso matrimonio de esos de otras conductas que no son esas que no son para procrear resulta que esta persona dijo que prapa dijo que los animales no tenían conductas así que también tienen más relaciones entre hombre y hembra y macho para procrear porque entonces prapa porque un devoto le dice le dijo prapa pero es que para justificar eso dicen que los animales lo hacen algunos perros algunos monos y prapa dijo yo no pienso así entonces dicen si está comprobado porque según la ciencia queer una ciencia que hecha por gente de esas ideologías dice que los animales si tienen relaciones así bueno yo le voy a ser muy franco puede ser que si hay los caballitos de mar que son hermafroditos pueden reproducirse como tienen esa facilidad creo que se auto se reproducen o sea bueno en fin no sé los detalles como es rada los caballitos de mar rada bueno los caballitos de mar pero por ejemplo muchos dicen que los perros honestamente yo mi papá crió perros de cacería perros finos yo los cuidé los que desde niño y los perros yo me di cuenta que los perros que comían comida así que no era el alimento ese de purina la de que es un alimento nunca tenían relaciones entre los entre perro y perro y perra pero lo que hacían a veces las perritas eran juegos sexuales estaban las perritas llegaban a su época de celo y se le montan otra perrita así por la necesidad como mandando el mensaje porque quieren al perro macho para el impulso de las hormonas los obligan a querer se le montan otra perrita porque es una forma de manifestar que están en celo entonces uno ya la junta con el perrito para que tenga ¿verdad? pero las perritas cuando están alborotadas no están encerradas que andan sueltas inmediatamente sueltan su feromona o sea sus órganos genitales se expanden mandan a su feromona y vienen los perros y después los perros se le montan nunca se montan a otra perrita solo cuando están encerradas con puras perritas las perritas empiezan a ser así ¿no? o se le montan al perrito así el perrito la huele y ya se juntan y se juntan se casan tienen sus cachorritos así me tocó ver a los perros yo crie perros y solo que perros pero no lo vi yo en los perros que comían que no comían esas cosas no vi cosas así raras que un perro se los subiera a otro no eso ya llegué a verlo muy recientemente con perros que nada más comen pura croqueta esa que tenía montones de hormonas montones de químicos que afectan su metabolismo porque yo vi que teníamos un perro el último perrito que me tocó ver criar así que era un perrito que si ya comía pura croqueta casi no comía comida así que le daban antes comida natural para perros que se vendían las ¿cómo se llama? que se vendían las las de purina y ladrina entonces el perrito ese sí no nada más no crean que saben que así ese perrito veía una gatita que teníamos como era chiquito son chaparritos orejones como le llaman hot poppy se le llamaron por la marca de los zapatos si estos battenhound corría y a la perrita se le subía y quería porque no tenía hembra estaba en su despertar pero como comía alimentos de hormonas y de químicos alteraban su metabolismo y su conducta entonces el perrito no nada más eso hasta a los árboles se subía a las niñas a los niños a las niñas se les subía las piernas y así así como queriendo aparearse era porque estaba comiendo una alimentación alterada y ahora que he visto perros que no comen comida natura más que comen puras alimento he visto que los perros cuando están en celos si hacen un perro como otras cosas pero no se conectan hacen juego sexual y no se conectan no existe una conexión luego los salen no se dejan nada más hacen una conexión y se van porque no pueden agarrar a la perra y nada más la agarra el macho el que le pega todo y luego se van turnando los perros así he visto como en la cabeza aparean los perros pero no se conectan dos perros y he visto he buscado videos de eso a ver si es cierto no hay videos de eso o sea no no se conectan los perros no tienen una juegan por la misma lujuria de que no pueden alcanzar la hembra y bueno dicen que unos monos pero hasta ahorita no he visto un video y algunos leones vi una vez unos leones miran los leones prefieren a las hembras lo que pasa es que en los leones hay un macho alma que es el padre y los leoncitos mientras son no son completamente desarrollados aunque generalmente se van de la manada para reproducirse porque viviendo en la manada no pueden agarrar a las leonas porque los puede matar el macho alfa el papá tienen que derrotar al papá para poder quedarse como machos ellos alfa para poder usar a las leonas entonces como no tienen se le suben a otro león por el impulso sexual además hay que ver que están comiendo esos leones y esos animales también porque eso puede alterar la conducta en fin pero el punto es este suponiendo que si hay animales que hicieran eso el ser humano no es un ser animal los animales también canibalean a su propia especie hay animales que como los lobos y también pueden ser los perros salvajes si hay un perrito enfermo lo matan y se lo comen o un perrito viejo se lo comen para sobrevivir los lobos hacen eso se comen a sus crías cuando no tienen ya que comer se comen a la cría para sobrevivir y que la manada sobreviva se aparean con su madre con su padre con su hija los animales son así un ser humano no puede imitar los animales no son el ejemplo de conducta si me explico y no es que Prapa estaba equivocado hay todavía un debate ese tema de investigación no hay una conclusión científica todavía total de eso por ejemplo yo me tocó criar gallos finos de pelea verlo de eso verdad porque era una cosa bueno tuve un abuelito que tenía esa tradición que también viene de la India la cultura védica pero yo a mí no me gustó mucho porque se mataban los animalitos me gustaban nada más que peleaban con protecciones y todo pero hasta ahí pero así bueno entonces resulta que los animalitos estos los gallos hay unos gallos que llaman gallinos unos gallos que salen con todo un plumaje son machos pero no tienen cresta grande no les crece la cresta no les salen o sea tienen todas las características de una gallina pero son machos y siempre actúan como machos se reproducen con las gallinas pero te das cuenta que tienen todo el plumaje toda la estética de una gallina todo así el plumaje cantan algunos hasta no cantan incluso pero son machos pisan gallinas y son bien bravos son así que salen por la bueno tantas las reproducciones así de las crías el gallo fino es un conjunto de muchas reproducciones con muchas especies de gallos y van creando así pero digo los animales tienen conductas que el ser humano no puede no debe de o sea no son ejemplos para el ser humano si es que hay animales oye pero no somos animales si es el cuerpo un animal pero no estamos en ese nivel entonces los animales se matan se matan entre ellos entonces también vamos a matarnos con eso podemos justificar o sea no es argumento son falacias de falsa asociación bueno muchas gracias a todos por seguirnos en esta clase ¿verdad? alguna pregunta que quieran hacer no sé si alguna pregunta es que hay un mensaje pero no lo veo aquí en comentarios hay un mensaje que me llegó por la inbox que no lo puedo abrir aquí pero bueno agradecemos mucho su clase por favor si les gusta denle like compartanlo lo voy a subir a youtube en youtube denle like compartanlo compartanlo suscríbanse a nuestro canal compartanlo a nuestros videos vean nuestros videos y compártanlo con todos los devotos si les gusta sienten representados y si quieren ayudar también a nuestro templo nos pueden comunicar para darle los medios como pueden ustedes apoyar a nuestro templo si son de fuera por paypal si son de aquí de méxico les puedo decir como ayudar para que el servicio cerrada govinda y nos da un gusto poder darles información educativa a los devotos bueno muchas gracias todas las glorias a Shila Prabhupada a Shila Prabhupada